... Hola que tal amigos, estamos comenzando un nuevo informativo municipal, en vivo y en directo son las 13.30, alcalde, bienvenido a este informativo. Saludamos también, en primer lugar a nuestros amigos de TV Semi Canal, que están ahí en sus casas, viéndonos a través de la señal 4 de TV Cable del Sur. Y obviamente a aquellos auditores que nos siguen a través de Radio Carina FM 100.1, insistemos en vivo y en directo, alcalde, así que hoy día no nos podemos equivocar, y si nos equivocamos, la gente va a tener que entenderlo en sus casas. Bienvenido, alcalde, al informativo. Muchas gracias, Levi, y bueno, saludar a nuestros vecinos, decirles que estamos en vivo y en directo, son las 1.30 minutos, y pedir la comprensión de los vecinos, si es que se ocasiona algún detalle, algún impasse en esta entrevista. La verdad que muy contento de poder estar representando al municipio a través de las pantallas de TV Semi Canal y también de Radio Carina 100.1. Esperar que sea una grata conversación en donde nuestros vecinos se puedan informar de todo lo que ha sido esta semana de trabajo para nuestra querida Comuna de Cabrero. Bueno, ya estamos en el año 2013, alcalde, ahí a mediados de semana, bueno, comenzando la semana hicimos ya un cambio de año, no se acabó el mundo, continúa esto, usted lleva casi un mes. Un mes hoy día. Exactamente, hoy día seis. Lo que hicimos es hacer en vivo y en directo por lo mismo, Levi, que llevamos un mes de trabajo, la verdad que ha sido un mes intenso, intenso y muy lindo el trabajo que estoy ejerciendo, el estar representando mi comuna, el estar ayudando a aquellos que necesitan, el estar proyectando nuestra comuna en un futuro, la verdad que es un trabajo enorme y un trabajo muy lindo que cualquiera quisiera tener. Bueno, y se viene mucho más trabajo, viene un verano recargado con cosas, vamos a ir anunciando poco a poco durante el programa del día de hoy algunas de las actividades que se vienen para el verano, hay, va a la redundancia actividades que la municipalidad realizó durante estos pocos días del año 2013, hoy día vamos a contarle a todos nuestros vecinos todo lo que el municipio ha estado realizando en gestión, en trabajo, en acciones concretas ya de esta nueva gestión o de esta nueva administración que usted había planteado. Bueno, hace muy poco se ha hablado bastante en televisión y nosotros acá también sobre el tema de la meningitis, esta nueva bacteria que está afectando, esto ya no es viral, esto es a través de bacterias, la WB-135, que ha provocado un poco de pánico en la población, no solamente acá en la región, sino a nivel nacional. Esto llevó a que el ministerio a través de diversas acciones comenzara un plan de vacunación a toda aquella, a una población específica que después usted nos va a comentar. Y informarle a cada uno de ustedes que esta nueva meningitis que hoy día está presente en los diversos sectores de nuestro país es una variación, es una bacteria, la WB-135. Tiene una cosa bien particular, alcalde, y que estuve indagando, que usted me dijo que íbamos a hablar de este tema el día de hoy, que es una bacteria que provoca la muerte, lamentablemente, pero cuando es diagnosticada a tiempo queda sin secuelas la persona. Por lo tanto tiene que ser una acción rápida y frente a esto el municipio también ha decidido algunas cosas. Cuéntenos, alcalde, qué viene de nuevo en relación a este plan de vacunación para poder enfrentar la meningitis WB-135 en nuestra comuna. Bueno, Levy, usted lo acaba de decir, la verdad que ha generado mucho comentario el tema de la meningitis y junto al Departamento de Salud nos pusimos en campaña para poder entregar esta vacunación de forma gratuita. Es importante decirle a los vecinos que ya se está otorgando esta vacunación en los Cefam y las postas más cercanas de forma totalmente gratuita, llamar a la calma, no llamar a la alerta de los vecinos, si bien es cierto es una campaña que se está realizando para prevenir. Por lo tanto, acudan con mucha calma, con mucha tranquilidad a los Cefam más cercanos y exijan la vacunación para sus niños. Y esta vacunación está para los niños y niñas mayores de nueve meses, hasta los cinco años y un mes. Eso es importante decirlo, que esta vacunación está para ellos de forma totalmente gratuita, que los vecinos puedan acercarse al Cefam más cercano, a la posta más cercana y exigir que nuestros funcionarios puedan otorgarle la vacunación de forma gratuita. Y de esa forma, nosotros como Municipalidad y Departamento de Salud estamos enfrentando esta enfermedad, estamos previniendo esta enfermedad para no tener que lamentar el día de mañana alguna tragedia en nuestra comuna. Hasta el momento estamos súper bien, se ha llevado con calma, súper tranquila la gente y por eso llamamos a la tranquilidad. Si bien es cierto, es algo que se está realizando ya en la comuna, pero se ha llevado con mucha calma y el llamado es a no asustarnos y asistir, ¿verdad? Porque es totalmente gratis. Bueno, es bueno informar a la comunidad que esta enfermedad no es tan... Uno se contagia más tan directa como es un refriado, que hay que estar en contacto con la persona a menos de un metro, se traspasa a través de la saliva, por tanto tampoco hay que entrar en pánico, como usted bien lo señalaba. Nuestra región ha estado libre de casos fatales en relación a la meningite W135. Todo se concentraba en Santiago del Paraíso, así que frente a esto, como dice usted, calma, tranquilidad e informarse. ¿El municipio está disponible para esto, alcalde, para poder informar a la comunidad del Departamento de Salud? Sí, estamos de hecho con esta campaña, la que hicimos transmitir ahora en vivo y en directo, a través de las pantallas de Telecime Canal y Radio Carina, ya que ya hemos hecho difusión. En Carina hemos estado entregando la información, hemos estado entregando también en la municipalidad, en los CEFAM también, nuestros funcionarios han estado entregando la información a nuestros padres. Y bueno, el llamado ahora es a que acudan mañana, cuando tengan tiempo, a vacunar a sus niños. Y recordamos que la edad es de mayor a 9 meses y hasta los 5 años y un mes. Bien, más información hay en www.cabelo.cl, ahí pueden encontrar toda esta información que usted está transmitiendo en este día a través de este informativo. Bien, alcalde, vamos a seguir avanzando. Ya hace 5 días atrás, más o menos, 7 días atrás, el domingo pasado fue, el 30, Cabrero celebró un nuevo aniversario. 85 años de la comuna de Cabrero ya como tal, como estructura, como organización. Primero, alcalde, una evaluación de lo que fue esta jornada, que fue distinta, tuvo una estructura diferente, se vio mucha participación de la comunidad, alcalde. Primero le pregunto, ¿qué fue una evaluación de esto? Bueno, la verdad que fue todo un éxito. Empezamos a las 10 de la mañana, hicimos mucha también difusión, los vecinos se portaron muy bien, nuestros artesanos, emprendedores, nuestros agricultores también que llegaron con sus lechuguitas, ¿verdad? La verdad que fue todo un éxito el tema de los STAM, la gente lo agradeció mucho, porque no se había visto un día domingo con actividad en la plaza, y eso la gente quiere, que nuestros espacios públicos se llenen de actividades, que nuestras familias vayan a la plaza. Y puedan ir también, aquí estamos viendo unos jóvenes, ellos son de la comuna, eso hay que destacar, son jóvenes que están iniciando sus primeros pasos en los escenarios, en lo que es la música local, así que estuvimos ahí junto también a los concejales que se acaban de ver en la pantalla, apoyando los grupos juveniles, y nos dejaron bien asombrados, había unos solistas, ella canta muy bien, nosotros no conocíamos el talento de esta niña, la verdad le mandamos un cariñoso saludo a ella, a su familia, y que siga cantando, la verdad que puede llegar muy lejos, por lo tanto estuvo este día recargado de actividades, estuvimos después bandas locales, que también fue todo un éxito, y muchos jóvenes llegaron, muchos padres también asistieron a apoyar esta actividad, y son todos locales, eso es lo que a todos nos llamaba la atención. ¿Por qué hacer esto, alcalde? ¿Por qué abrir este espacio, este día, a todas estas bandas locales, a estos músicos incipientes de nuestra comuna? Bueno, es importante, Don Levi, decir que tenemos mucho talento en la comuna, y lamentablemente este talento se está perdiendo, no se está sacando a la luz pública, y nuestros vecinos deben saber que existe un talento acá en la comuna, y que nosotros queremos aprovechar y queremos explotar, así que yo les quiero decir a los jóvenes que vienen más actividades, prepárense, si esta vez pudieron participar y hacerlo bien, la próxima oportunidad hagan lo mejor. Usted era músico también antes. Yo igual toco guitarra, una de las bandas quiso invitarme al escenario, pero yo no estaba preparado, por lo tanto, para la próxima sí podemos preparar algo, y que los vecinos sepan también que estuvimos en alguna oportunidad en una banda, una banda con mucha historia, fue una de las primeras bandas que también se formó acá en la comuna de Cabrero, que tuvo un tiempo, tuvo un pasado en los escenarios, pero después ya por esto de los estudios, de que los liderazgos se empiezan a dividir, la banda ya digamos quedó ahí para el recuerdo, pero está la amistad, están los lindos recuerdos, y por eso quisimos darle el espacio, porque cuando yo tenía esta banda, nunca teníamos el espacio, nunca nos invitaban, y los jóvenes, ¿qué buscan? Entregar la música, salir al aire libre y difundir lo que están haciendo, por lo tanto, quedaron muy contentos, muy agradecidos, también se les atendió con una colación a ellos, le dimos la oportunidad a todos nuestros talentos, muchos se quedaron afuera, pero por el tema de tiempo, lamentablemente no pudimos entregarle a todos la oportunidad, y bueno, después empezamos con la jornada folclórica, que igual fue muy bueno, mucho público, la verdad que, bueno, es la última banda, es la banda más, es que bien conocida, son, si usted puede ver ahí, gente de nuestra comuna, jóvenes estudiantes, el profesor, el batero es profesor de música, ya, y jóvenes universitarios que hacen música, y lo único que buscan es el espacio para poder entregar lo que ellos realizan. ¿Y fue una invitación? ¿No hubiera un pago de por medio acá? No, fue una invitación, y eso también yo quiero agradecer, la buena disponibilidad que tuvieron todas las bandas, nadie cobró un peso, la música también fue de forma gratis, lo que fue la jornada del día, así que a don Pablo Huayquimil también enviarle un gran saludo, él se comprometió con esta actividad, y nos apoyó, verdad, para que todo saliera de la mejor forma posible, así que, creo que hasta ese momento todo bien, después viene el folclore, el folclore, que también fue todo un éxito, y destacar, bueno, todo lo que fue local, ¿me entiendes? Empezando con un grupo local, los Sarmientos, posteriormente los Sarmientos estuvo Brisa Campesina, y rematando esta actividad, Las Islas del Monte. Ellos enviaron un mensaje, un mensaje muy lindo, de unión, ellos son de Monte Islas, nunca habían participado en Cabrero, y la verdad que estaban muy contentos y orgullosos, orgullosos, lo que ellos dijeron, de haber estado participando en Cabrero por primera vez, y la verdad que hizo bailar al público, hizo reír al público, es un grupo bien bueno. Tiene una cuestión bien interesante. Justamente, así que, rematando con la jornada folclórica, ya el límite del show, digamos, principal que llegaba en la tarde, y bueno, posteriormente a las 9, 9 y media, estaba programado el show, lamentar nomás que se haya atrasado, digamos, el show. Porque hubo una puesta en escena que es bastante grande, porque es importante recordar a las personas que nos están viendo, que habían dos escenarios, se tuvo que desmontar un escenario con toda la amplificación que ese escenario tenía, para poder continuar con la otra puesta en escena, por tanto, igual hubo mucho trabajo en esos 20 minutos, que se demoró, se aplazó un poco. Claro, eso igual es importante poder destacar y decirle a los vecinos que acá se hizo un escenario abajo del principal, porque había que preparar, digamos, toda la amplificación, el escenario, y eso implicaba que las bandas no pudieran tocar arriba, por eso se llevó abajo, y bueno, el tema de poder sacar todo el escenario se demoró un poco, y hubieron algunos detallitos que no pueden volver a ocurrir. ¿Qué se les importan estas cosas? Son mejorables. Claro, hay que mejorarlas, creo que tiene que estar también la buena disponibilidad de parte de las personas que están trabajando para nosotros, de poder prevenir situaciones que no pueden el día de mañana volver a ocurrir. Así que creo que lo que se destaca de todo esto, que hubo mucha participación del público, hubo mucha alegría, la gente quedó muy contenta, y creo que fue todo un éxito, y esperar que el próximo año también se realice de la misma forma, sacando algunos detalles, obviamente, porque fue la primera vez que se hace todo el día. Bueno, le voy al director, si tiene imágenes de la jornada de la noche, ahí están las premiaciones, bastante importante, alcalde, esta instancia donde se reconoció, en este caso, aquí hay alumnos aventajados de la comuna, que tuvieron un compromiso con su estudio, a profesionales también, que en este caso el municipio quiso reconocer, docentes de bastante experiencia, otros recién comenzando. 45 años el profesor Valentín. También la jornada estuvo marcada por su discurso, un discurso bastante enérgico, donde de alguna manera vamos a destacar algunas cosas puntuales, donde habló bastante del compromiso que tiene el municipio hacia sus habitantes, habló usted de un compromiso de gestión, un compromiso también que todos debemos tener, para que esta comuna creciera, usted llamó a aquellas personas que nos representan en las cámaras de diputados, los parlamentarios, usted hizo un llamado a los medios de comunicación, hizo un llamado a los habitantes, a los funcionarios, a todos aquellos que tienen un rol en la comuna, alcalde, ¿cómo se sintió en este primer discurso? Llevaba poco menos de un mes y tuvo que dar el discurso aniversario. Bueno, la verdad que me sentí muy cómodo, es el discurso que nosotros queremos llevar a cabo, el compromiso es de trabajar por nuestra gente, de trabajar por las necesidades de nuestra gente, y creo que eso se percibió de buena forma, ya el mensaje fue muy claro, vamos a trabajar en todas las áreas, salud, educación, deporte, cultura, turismo, el sector rural también va a ser parte de esta administración, y queremos llevar este trabajo a todos los sectores de nuestra comuna, de tal forma de poder integrarles a todos, y que todos se sientan parte de esta administración, y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que el municipio lamentablemente no tiene tanto presupuesto para poder ayudar a todas las necesidades, pero la equidad va a ser fundamental, o sea, si el municipio en el año tiene que entregar 10 medias aguas, porque presupuesto no tiene para poder otorgar más, y hay 100 solicitudes de medias aguas, las 10 se van a entregar, pero a quienes realmente lo necesitan, o sea, aquí vamos a parar la injusticia, vamos a parar de entregar una media agua para ocuparla de leñera, ocuparla de bodega, ni para arrendarla ni para venderla, eso no lo vamos a permitir, yo doy la instrucción al asistente social de que hagamos un catastro, todas las medias aguas que se están ocupando, las que se han arrendado, las que se han vendido, se tienen que retirar y tienen que ser parte del municipio, porque es un recurso que el gobierno nos entrega para la gente necesitada, no nos entrega para aquellos que se quieran aprovechar, de un recurso que realmente lo debe ocupar la gente que más necesita, así que ya estamos en campaña, ya tenemos algunas medias aguas en la mira, aquellas que se han vendido, que se están arrendando, no puede ser, eso en esta administración no va a ocurrir, la ayuda va a ser otorgada a las necesidades reales de nuestra gente, y eso yo me voy a encargar de que se cumpla. Bien, alcalde, en la jornada le acompañó el Consejo en Pleno, también le acompañaron los diputados Frank Sauerbaum, Jorge Zabak y el senador Alejandro Navarro, quienes bailaron también con la presentación de la arquitecta Zabanda que cerró la jornada. Sí, la verdad que yo quiero enviar un saludo al Consejo Municipal, quiero agradecer por haber estado participando en su aniversario, representando el Consejo Municipal en Pleno, un gran consejo con una buena disponibilidad de trabajar por su gente, lo mismo que los parlamentarios, y el mensaje fue muy claro, y lo vuelvo a repetir, si es que hay algún parlamentario que nos está viendo en este momento, cuando ya son un cuarto para las dos, para avisar a nuestros vecinos que estamos en vivo y en directo, y trabajemos juntos, dejemos el partido al lado, dejemos las diferencias políticas al lado, veamos la necesidad de nuestra gente, veamos el crecimiento de nuestra comuna, y eso va a ser un triunfo para esta administración y para los parlamentarios que se quieren sumar en este desafío tan lindo que es trabajar por la gente, aquí yo siempre he dicho, vienen campañas políticas, vienen las parlamentarias, y vienen las presidenciales, nosotros vamos a hacer un compromiso con quienes vienen a trabajar por la gente, con los que vienen con proyectos, con ideas, con ganas e intención de ayudar a nuestra gente, no le vamos a abrir la puerta a aquel que viene a buscar el aplauso y el voto y que después se olvida y no lo vemos más, aquí la persona que se compromete en trabajar, en traer proyecto, en ayudar a nuestra gente necesitada, bienvenida, las puertas están abiertas, para aquellos que vienen con la intención de solo buscar votos y buscar aplausos, les quiero decir que no van a contar con el apoyo de este alcalde, y menos de la comuna, porque yo me voy a encargar de enviar el mensaje, aquí tenemos que comprometernos por nuestra gente, comprometernos por nuestra administración, y aquellos que quieren comprometerse y trabajar con nosotros, bienvenido, sigamos trabajando juntos para el crecimiento y ayuda de toda la comuna. ¿Le pregunto independiente del color político? Independiente del color político, yo soy una persona independiente, que va a trabajar con los de derecha, con los de izquierda, con los de centro, con los partidos que sean, solamente aquí trabajaremos con la gente que quiera ayudar a nuestros vecinos y quiera aportar con proyectos para que esta comuna siga creciendo, no vamos a ver color político, no vamos a ver amistad, y yo quiero agradecer la presencia del diputado Zabac, del diputado Sauermann, y también la presencia del senador Alejandro Navarro, que él también llegó a disfrutar y compartir y apoyar, eso es un gran apoyo que los parlamentarios nos están brindando, por lo tanto creo que hay un respaldo, creo que esta administración tiene parlamentarios que se van a comprometer, porque llegaron, y eso es importante, ya es una señal de apoyo, y yo les envío un gran saludo a ellos, y les digo que sigamos trabajando por el crecimiento y alegría de la comuna de Cabrero. Bien, alcalde, vamos a seguir avanzando en nuestro programa, vamos a dejar ahí, de lado lo que fue el aniversario, un gran aniversario, les felicitamos por esta propuesta, este trabajo distinto, bueno, la AMDEL, muchos no saben qué es la AMDEL, alcalde, primero lo que voy a preguntar es que nos explique qué es la AMDEL, AMDEL, A-M-D-E-L, bueno, la Asociación de Municipalidades del Desarrollo Local, esta es una asociación de municipalidades, en donde está constituida, estaba constituida por cinco municipios, y ahora se suma un sexto municipio, que es Florida, es decir, hay seis municipios que están en esta asociatividad, ¿qué es lo que buscan de él? Poder reforzar los proyectos como asociatividad, como seis municipios ahora, ir a la gobernación, ir donde los parlamentarios, y con fuerza decir, nosotros necesitamos este proyecto para una de las comunas, porque la requiere con urgencia, y de esa forma nosotros logramos, de que esta asociatividad, tenga un impacto positivo, en la decisión final de los proyectos que se están postulando. ¿Quiénes componen estas AMDEL? Bueno, está San Rosendo, está Santa Juana, está Hualqui, está Yumbel, está Florida, y está Cabrero, seis municipios que componen AMDEL, y que van a trabajar, obviamente, para seguir generando proyectos, y obviamente para que las comunas sigan creciendo, esa es la finalidad de AMDEL, la finalidad de apoyar cada municipio, lo bueno de esto, que casi todas las municipalidades, tienen los mismos problemas, cuando nos enfrentamos a problemas de sequía, cuando nos enfrentamos a problemas, por ejemplo, de salud, nos enfrentamos a problemas de electrificación rural, un montón de problemas, que se van generando en reuniones, y que nos damos cuenta, que todas las comunas, más o menos, están en el mismo problema, por eso esta asociatividad, es muy importante, para poder reforzar, el trabajo de la administración. Bueno, alcalde, esta AMDEL, organizó, pensando en el tema de, contribuir a estas políticas de vida saludable, que el gobierno, de alguna manera, ha impulsado, desde que están, desde el 2010 en adelante, a tomar esta conciencia, de practicar deporte, ellos organizaron un circuito, en este caso deportivo, con distintas competencias, que se van a realizar, en las diversas comunas, que la componen, y, esto ya comenzó, comenzó hoy día mismo, hoy día, están compitiendo, están compitiendo, sí, estos amigos, que practican los running, están ahí, corriendo hasta ahora. Justamente, bueno, acá, como usted dice, don Levi, AMDEL, se reunió, y llegó a un acuerdo, de poder fomentar, y reforzar el deporte, ¿ya? Y es ahí, en donde yo, quiero también, aprovechar, de saludar, a nuestros deportistas, que viajaron hoy día, en la mañana, les fue a despedir, ahí en la mañana, se dirigían a Hualqui, ¿verdad? A las 11 de la mañana, empiezan, empezaron, empezaron sus actividades, con, con, corridas, en la plaza de armas, ya, y esta actividad, se van a replicar, en todas las comunas, por ejemplo, y todavía, aquellos que quieran participar, acérquense, a conversar, con el encargado de deporte, para que se puedan inscribir, y puedan viajar, a distintas comunas, para poder representar, a nuestra comuna, en básquetbol, en vólibol, en deporte, en fútbol, en corrida runner, etcétera, hartas disciplinas que hay, entonces, los amigos que están interesados, acérquense, a inscribirse, con el encargado de deporte, para que también, fomenten el deporte, y nos apoyen como, como comuna, le quiero decir que, vamos a estar, por ejemplo, la segunda competencia, va a ser, futbolito de damas, sub 17, en Santa Juana, ya, el 20 de enero, el 20 de enero, voleibol, mixto, en florida, a las 10 de la mañana, le quiero recordar, a nuestros deportistas, que nosotros, les entregamos, toda la movilización, les entregamos, una camiseta, les entregamos colaciones, o sea, aquí estamos fomentando, el deporte, de forma seria y responsable, para que ellos, se sientan también, contentos, de estas actividades, el 27 de febrero, tenemos basquetbol, varones sub 19, en Yumbel, la especialidad de Yumbel, Yumbel, pero, ahí vamos a llevar, a los mejores igual, para que tengamos, un buen resultado, y aquí yo quiero, parar, Ledy, para decir que, el fútbol masculino, sub 18, se realizará, en dos comunas, Cabrero no estaba considerada, en esta actividad, porque Cabrero, no, no, no era muy entusiasta, en participar, en Andel, cuando yo subí, como alcalde, siempre fui, pensando, en que teníamos, que volver a Andel, con fuerza, participar en Andel, ojalá tener la directiva, para poder tener, también más fuerza, a través de los demás municipios, para representar Andel, y hicimos, una gestión rápidamente, para tener, una de las actividades, en Cabrero, ya sea el Baja, o cualquiera de las disciplinas, y salimos ganadores, porque vamos a tener, la final del cuadro angular, el domingo 10 de febrero, entonces, todo en el estadio, a las 3 de la tarde, vamos a tener, la final de cuadro angular, de fútbol, el día domingo 10, así que, sub 18, sub 18, sub 18, así que todavía es importante, verdad, los jóvenes que quieran participar, súmense, a esta linda actividad, que hemos preparado, con mucho esfuerzo, y hay recursos involucrados, también, de parte del municipio de Tabrero, Alcalde, todos aquellos que estén interesados, esto está organizado, siempre por el municipio, o está delegado, en alguno, el departamento, deportivo, el departamento de deporte, de la municipalidad, ellos tienen que ir a hablar, con el encargado de deporte, para poder inscribirse, y ahí empezar a hacer los equipos, y las inscripciones, para que nos puedan representar, o sea, aquí no es necesario, pertenecer a un club deportivo, no es necesario, estar en una organización, simplemente, tener las ganas, de hacer deporte, hacerlo responsable, también, porque parece que, ese es uno de los requisitos, justamente, que se planteó, al menos, porque sabemos muy bien, que la selección atlética, que hoy día está, representándonos en Hualqui, se prepararon, se organizaron, entrenaron, y están hoy día, ya compitiendo, no sabemos cómo les fue, probablemente, la próxima semana, no tener los resultados, de lo que fue su participación, justamente, bueno, y también enviar un saludo, a don Francisco Céspedes, que es una de las personas, que nos ha ayudado, igual, en lo que es la inscripción, de las personas, recordemos que eres un joven, de la disciplina, de runners, ya, y está muy motivado, para poder trabajar, con los jóvenes, en nuestra comuna, así que un gran saludo, para él. Bien, alcalde, vamos a cambiar de tema, del deporte, nos vamos a una noticia, que a lo mejor, de alguna manera, nos afecta a todos, cuando ocurren estas cosas, en la comuna de Cabrero, lamentablemente, poquito después de la fiesta, el 2 de enero, un voraz incendio, afectó a la familia, Quiroz Vázquez, lamentablemente, las consecuencias, de este incendio, fueron, bastante grandes, severas, prácticamente, quedaron en la calle, perdieron, todas sus cosas, y, en virtud de esto mismo, el municipio, actuó de manera rápida, y, hizo entrega, durante esta semana, de alguna ayuda, en particular, para esta familia, cuéntanos, alcalde, en qué consistió, esta ayuda, y cómo, el municipio, va a abordar, también, estas situaciones, que son catastróficas, que, nadie las espera, por tanto, de alguna u otra manera, todos, debemos ser responsables, a lo mejor, no solamente el municipio, sino, todos aquellos, que somos parte, de la comuna de Cabrero, debemos estar siempre atentos, a esta situación, y, informarla, y ayudar, que es una de las cosas, más elementales de todo esto. Bueno, Levi, la verdad, que nosotros, cuando supimos, esta información, acudimos rápidamente, yo conversé, con el asistente social, y se lo cité, que agendaron, una visita a terreno, de forma urgente, porque estas tragedias, no pueden esperar, lamentablemente, aquí vemos, que una familia, fue afectada, por haber, haberse, digamos, quemado, en totalidad, todo lo que ellos tenían, su esfuerzo, su trabajo, son personas muy humildes, y nosotros, con el departamento social, acudimos, de forma inmediata, a poder entregar la ayuda de emergencia, que el municipio tiene, y aquí es donde también, vamos a tener que hacer un trabajo, para poder tener, ayuda de emergencia, para estos casos, cuando lo merita, como es un lamentable incendio, y nos comprometimos nosotros, en tener la media agua, lo antes posible, y a la fecha de hoy, la media agua, ya está en el sector, por lo tanto, fue una, una gestión muy rápida, una gestión que yo quiero felicitar, también a los funcionarios, en este caso, al asistente social, tanto la Cita Karen, como la señora Emily, que acudieron, con, 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 rapidez, y la ayuda llegó, de forma oportuna, así que, eso habla bien, de esta administración, de una administración en terreno, que busca dar, la real ayuda, y de forma oportuna, y rápida, cuando, cuando la merita, y vemos una familia, ya contenta, les quiero recordar, que en esta media agua, vivían, vivía, don Juan, don Juan, don Juan Quiroz, justamente su esposa, su hijo, su nuera, y su nieta, ya, cinco personas, viviendo una media agua, con una ampliación ligera, que ellos habían otorgado, por lo tanto, la ayuda llegó, de forma inmediata, y con, ya el tiempo, y más recursos, vamos a poder ir ayudándole, para que puedan tener, una vida de mejor forma, en un lugar más amplio, así que, duelen estas cosas, es doloroso, pero, estamos ahí, como, como, digamos, como la gente lo quiere, de forma rápida y oportuna, en terreno. bien, alcalde, hay otras acciones, que se han realizado, durante la semana, bueno, hasta hace tiempo, estuvo, ha estado, todavía, de alguna manera, porque a lo mejor, los medios, se han alejado, un poco de esta situación, pero todavía, existe, este inconveniente, en la quinta, todos sabemos bien, que en este sector, donde, hay más de 30 familias, viviendo, se quiere integrar, una empresa, de tratamiento, de residuos hospitalarios, que de alguna u otra manera, va a alterar, significativamente, la vida de este sector, todo lo que es parte, de su producción agrícola, y, hay acciones, que se tienen que ir siguiendo, para que esto no ocurra, porque eso ha sido, uno de los compromisos, del municipio, en este caso, fue parte, de lo que usted, en su campaña, muchas veces señaló, alcalde, al respecto, qué situaciones, qué gestión, está haciendo, la municipalidad, para poder, contribuir, a esta situación. Bueno, Levi, este es un tema, que viene arrastrándose, de la administración anterior, en donde fui parte, y fuimos parte, de un grupo de consejos, el consejo en general, el alcalde, el exalcalde, y, y ahora, como alcalde, tengo que asumir, este, este compromiso, que en su momento, tuve con los vecinos, aquí, recuerdo, que tuvimos una paralización, de carretera, en donde, con mucha fuerza, dimos, a conocer, nuestro malestar, con la instalación, de esta empresa, hablamos personalmente, con la empresa, de que no era la forma, adecuada de ellos, de seguir adelante, con este proyecto, le explicábamos, que buscáramos otro lugar, en consenso, para que se puedan ir e instalar, porque, yo nunca estuve, en desacuerdo de la empresa, en sí, estas son empresas necesarias, que necesitan nuestro país, que necesitan nuestras comunas, pero tenemos que ver el lugar, y si el lugar, amerita, que no hay contaminación, digamos, de nuestros vecinos, del entorno, ni un problema, instálense, pero cuando vemos, que una empresa, se instala al lado, o sea, que solamente divide, una pared de un vecino, creo que ahí nosotros, como autoridad, tenemos que ver, qué es lo que ocurre, y apoyar también, a nuestros vecinos, que han vivido por años ahí, ¿me entiendes? Es distinto, que la empresa llegue, y que después llegue el vecino, o sea, aquí primero estaban los vecinos, y después, quiso instalarse la empresa, hicimos varias gestiones, logramos, con el Ceremi, vivienda y urbanismo, poder, tener, el apoyo, de la modificación, del plano regulador, porque ese plano regulador, está como industrial, y queremos dejarlo, seguir dejándolo como industrial, pero con, con menos, con menos molestia, ya, cosa que las empresas grandes, no se puedan instalar, empresas más pequeñitas, se puedan instalar, a excepción, de todo lo que son las empresas, de residuos hospitalarios, o sea, quedaría dentro de, de la modificación, a excepción de la empresa, de residuos, ya, entonces, el Ceremi, acudió, a los tres meses, de poder postergar, todo tipo de, de, de instalación, de instalación, o de permiso de edificación, yo le recuerdo, que la ley ampara a los municipios, cuando usted, como alcalde, quiere modificar, el plano regulador, ya, y hay una empresa, que quiere instalarse ahí, como usted está, en proceso de modificación, la ley le ampara, y le respalda, para que usted paralice, todo tipo de edificación ahí, porque, por el momento que sigue, este cambio, que el cambio, el plano regulador, por lo tanto, nosotros no acogimos a esa ley, paralizamos tres meses, todo tipo de obra, empezamos a trabajar, buscando antecedentes, y después tenía que venir nueve meses más, en esos tres meses, recopilar información, llevarlo a la Ceremi, y que la Ceremi lo revisara, y dijera, ok, nueve meses más, tienen otorgado, por lo tanto, en esos tres meses, hicimos un trabajo enorme, llegamos a esta administración, buscamos los antecedentes, nos reunimos en equipo, cinco o seis personas, estuvimos reunidas, buscamos esta información, y la derivamos, verdad, a Concepción, que fuera revisada por la Ceremi, y la verdad, que tuvimos buena aceptación, los documentos quedaron, estamos esperando la respuesta, que tiene que ser positiva, porque en ese momento, lo conversamos, que toda la documentación estaba al día, y no debiera haber problema, para que nos otorgue nueve meses más, de paralización, de todo tipo de obra, por lo tanto, en estos nueve meses, que es lo que tenemos que hacer, es contratar una consultora, que venga a la Comuna de Cabrero, porque nuestro personal, no da basto, para hacer una modificación, del plano regulador, es un trabajo enorme, que requiere profesionales, que requiere tiempo, y nosotros lamentablemente, no tenemos ese tiempo, y la capacidad de personal, para poder modificar, el plano regulador, por lo tanto, en estos nueve meses, tenemos que golpear la puerta, a nuestros consejeros, a la Subdere, para que nos entregue los recursos, nosotros poder contratar, una empresa, que se instale, y que en nueve meses, ya tenga toda la modificación, del plano regulador, y aquí no entra solo la quinta, aquí entran sectores, que están como áreas verdes, y son sitios para vivienda, por lo tanto, hay muchos vecinos, y yo sé que aquí, los vecinos que me están escuchando, comparten conmigo, esa inquietud, y ese dolor, de no poder construir, porque no pueden, por el plano regulador, por lo tanto, yo les quiero decir, que estén tranquilos, porque los recursos, yo sé que van a llegar, por las gestiones, que ya hemos hecho, por las puertas, que hemos golpeado, hemos tenido bueno, digamos, bueno, hemos tenido buena aceptación, de parte de las personas, que entregan los recursos, por lo tanto, ya nos pidieron, que presentaran un proyecto, para poder pedir los recursos, y tener ya la empresa, que venga a modificar, el plano regulador, y ahí hay como ocho puntos, de la comuna, y dentro de esos ocho, estaría la quinta, para hacer modificación, del plano regulador, y ahí ya, seguir caminando, tranquilo, y avanzando, con nuestra gente. Bueno, entonces, las gestiones, se están haciendo, en este momento. Se están haciendo. Bien, vamos a seguir avanzando, alcalde, son las dos de la tarde, ya con tres minutos, estamos a través, de la señal 4, de TV Cable del Sur, y a través, de la radio, Carina 100.1, nos están escuchando, en sus casas, alcalde, se hizo una postulación, hace poquito, a un proyecto, para poder contar con un casino, en la municipalidad, no es un casino de juegos, sino es un espacio, para que los funcionarios, puedan almorzar, porque es importante, señalar que no existen, esos espacios hoy día, solamente, muchos lo hacen, en su oficina, y dentro de estas, iniciativas que usted tenía, era poder, contar con un espacio, para que los funcionarios, pudieran ser más cómodos, en esta hora, o 45 minutos que tienen, para poder hacer colación. Justamente leí, bueno, usted como lo acaba de mencionar, cualquier trabajador, necesita su espacio, para poder almorzar, para poder a lo mejor, cenar, o tener un momento de convivencia, cualquier trabajador, usted en cualquier empresa, hasta la más pequeña, siempre cuenta con un casino, hasta la empresa más pequeña, cuenta con un casino, un espacio, donde usted puede ir, almorzar, salir de su oficina, usted a lo mejor, o los vecinos, que trabajan en oficina, no pueden entender, están 9 horas, 8 horas en una oficina, y lo mínimo que puede hacer, es salir a despejarse un rato, comer afuera, ir a su casa, si puede, para poder volver con energía, y recargar, no estar todo el día, encerrado en cuatro paredes, por lo tanto, el municipio, necesitaba un casino, de forma urgente, dimos la instrucción, el proyecto ya está en tabla, ya el proyecto está para, ver si tenemos, el financiamiento, de parte de nuestras autoridades, y si es así, durante el año, el casino ya estaría, instalándose, en la municipalidad de Cabrero, y este casino va a otorgar, verdad, que nuestros funcionarios, puedan sentirse, respaldados, también por esta administración, sentirse tranquilos, de no tener que almorzar, en su oficina, que muchas veces es incómodo, que después terminan de almorzar, lavan a lo mejor su losa, y tienen que seguir ahí mismo, entonces, necesitamos un momento, de relajo, un momento de poder compartir, un breve instante, con nuestros colegas, entonces, creo que este va a ser un proyecto, muy importante, para nuestros funcionarios, y además, le queremos dar la utilidad, de que lo puedan ocupar, nuestras organizaciones comunitarias, los vecinos, que el día de mañana requieran, hacer alguna once, porque va a ser un casino, bien grande, con una infraestructura, bien importante, y con una gran capacidad, también, si nuestras empresas, amigas, también el día de mañana, quieren ocuparlo, va a ser un casino, no solamente, para nuestros funcionarios, sino que también, para la comuna en general, pensando que es hecho, para ellos también, o sea, aquí la prioridad, la tienen ellos, que puedan, o que se puede ocupar, para los fines, que fue postulado, pero también, queremos ocuparlo, para aquellos, que lo puedan necesitar, el día de mañana, así que es un proyecto, importante, un proyecto bien bueno, que va a traer ayuda, para nuestros funcionarios, bien, esperemos que, todo salga de acuerdo, a lo que ha planificado, y que de alguna manera, a lo mejor, este casino, pueda ser también, una realidad, en un futuro, no tan lejano, sea muy pronto, de acuerdo a lo que usted, está planteando acá, si logramos tener, el apoyo de la gobernación, por ejemplo, el intendente, y los consejeros, el proyecto estaría, este año, aprobado, si es que logramos, tener el apoyo, si no, bueno, tendremos que seguir, golpeando fuerte, conversando con más gente, a lo mejor, para tener los recursos, bueno, el jueves 3 de enero, hace poquitos días atrás, volviendo al tema de Andel, le tocó reunirse, con los diversos alcaldes, que representan estas comunas, que usted ya nos explicaba, alcalde, hacía grosso modo, qué consistió esta reunión, y cuáles son los fines, o la tabla particular, de lo que se trabajó, en esa jornada, bueno, esta fue una importante actividad, aquí estuvieron 5 alcaldes, incluido el de Cabrero, y pudimos conversar varios temas, ya, y uno de los temas más preocupantes, que a todas las comunas, a todas las comunas, esto fue un tema comunal, en la sequía de la octava región, es el problema del agua, para nuestra gente, el problema para el sector rural, qué es lo que estamos haciendo, como municipio, y como gobierno, para poder inyectar más recursos, de los que hay, para el tema de la sequía, de nuestra comuna, por lo tanto, fue una fuerza, que se realizó, en esta reunión, para exigirle al gobierno, que pueda inyectar más recursos, para el tema del agua potable, rural, y de los sectores, que lo necesitan, por ejemplo, Florida, Florida tiene un problema, no solamente en el sector rural, sino que aún, en la parte urbana, todavía tienen problema de agua, ellos en la parte urbana, por lo tanto, es un tema generalizado, que llegamos a un buen acuerdo, en donde, como AMDEL, vamos a presentar un proyecto, ya, para lo que son las ampliaciones, de la red de agua potable rural, y esperemos, en el gobierno, que nos pueda apoyar, verdad, en estos proyectos, que AMDEL, está postulando, por lo tanto, creo que fue una, una importante reunión, donde pudimos, conversar, dialogar, con otros municipios, ya, y estas son las alianzas estratégicas, que de una u otra forma, potencian y contribuyen, al crecimiento de la comuna, por lo tanto, fue una linda jornada, y aquí, solamente faltó San Rosendo, porque son seis comunas, que están incorporadas, en AMDEL, solamente faltó San Rosendo, y, y, esto no se había dado antes, de que hubieran tantos alcaldes, en una reunión, antiguamente, estaba uno, dos alcaldes, dos, dos alcaldes, pero cinco alcaldes, marcó un hito ya, importante, en estas administraciones nuevas, de las comunas, en donde hay ganas, de trabajar en equipo, en donde hay ganas, de presionar en equipo, también, porque las necesidades, son de todo, son comunes, justamente, y también, bueno, aprovechar, de enviar un saludo, igual a don José Figueroa, quien amablemente, me acompañó, a esta actividad, le agradezco también, por haberme acompañado, hubo otros concejales, igual, con cada alcalde, y, y también, se acordó, poder sesionar, en Cabrero, ya, ¿qué es lo que, qué es lo que, que quiere lograr Andel, generar fuerza, a través del gobierno, es decir, no solamente Cabrero, está luchando por un proyecto, sino que son seis comunas, que están luchando por el proyecto, por lo tanto, el gobierno tiene que, apoyar, porque si no, igual viene, digamos, la, el comentario, de que el gobierno, no, nos está apoyando, por eso es importante, esta cadena, que se genera de fuerza, ya, y acordamos sesionar, en, en Salto del Laja, porque hay un tema, preocupante ahí, o sea, el Salto del Laja, es de Cabrero, está bajo la administración, de Cabrero, por lo tanto, patrimonio de todos, de todos Chile, me entiende, ahí llegan turistas de todos lados, llegan turistas de Yumbel, de Santa Juana, de toda la asociación, de la asociación de Andel, de otras comunas, de todo Chile, de todo el mundo, aquí llegan turistas de todo el mundo, por lo tanto, no solamente Cabrero, debe dar la pelea, con el Salto del Laja, sino que Andel, y todos los municipios, también que quieran sumarse, a que el Salto del Laja, no puede morir, no es posible, que estemos secando, el Salto del Laja, no es posible, que esa pieza importante, ese pulmón, ese recurso natural, que tenemos en nuestra comuna, los empresarios, lo quieran destruir, yo le digo, que si el Salto del Laja, el día de mañana, no tiene agua, porque para allá va, usted puede ver agua ahora, porque lluvió, hace dos semanas atrás, cayó agua, y aún todavía hay un caudal, pero esperemos un mes, hay un chorro muy pequeño de agua, y percátense ustedes vecinos, o pregúntense, por qué llega tan poca agua, y es ahí, donde nosotros vamos a ver la lucha, y ahora no solamente como Cabrero, sino que también, con la asociatividad de Ander, y ahí es donde yo le hablo, de esta estrategia, para generar fuerza, por lo tanto, nos vamos a reunir, yo creo que en febrero, vamos a estar ya, generando una fecha, para reunirnos en el Salto del Laja, con un comunicado de prensa, para explicar, de que aquí estamos nosotros, preocupados por el tema, del Salto del Laja, y esperamos tener el apoyo, igual de los vecinos, y obviamente el consejo, a quien yo le transmití, le pedí el apoyo, para esta reunión. Bueno alcalde, este tema parece que no, no es tan menor, como se, a lo mejor se intentó, o se hizo ver en algún tiempo, ya esto apareció, en todos los medios, usted la semana pasada, nos comentaba, de que habían firmado, un pronto acuerdo, por el tema del metraje cúbico, que se ve, y esta información, apareció en todos los medios, de prensa, de nuestro país, por tanto al parecer, están todos los ojos puestos, es una buena instancia, para que este tema, se difunda, y creo que nosotros, debemos ser los primeros, en tomar conciencia, la comuna de Cabrero, los habitantes, de la comuna de Cabrero, debemos ser los primeros, en tomar conciencia, de este asunto, no es un problema solamente, de los que viven del turismo, en el Salto del Laja, sino es un tema ya, comunal, y como usted lo explicaba, ya esto es intercomunal, nos corresponde, a todos los ciudadanos, que nos gusta la naturaleza, poder defender, este bonito paraje. Justamente, y vamos a dar, todos los esfuerzos, en esta administración, para poder, trabajar, verdad, por nuestro vecino, y por el Salto del Laja, no podemos perder, el Salto del Laja, no podemos perder, que los visitantes, lleguen y conozcan, el Salto del Laja, y lamentablemente, por los empresarios, por aquellos que quieren, ganar plata, perdón, estamos, dejando el Salto del Laja, seco, y eso creo que no es correcto, y yo estoy seguro, que todos los vecinos, que nos están escuchando, están con ansias también, de apoyar, ya vendrá el momento, que le pediremos el apoyo, porque esto es, yo sé que va a tener que generarse, a nivel comunal, el tema del apoyo, para decirle no a la empresa, y sí al Salto del Laja. Perfecto, alcalde, bueno, dentro de las propuestas, o de los temas de campaña, que muchas veces le escuchamos, a través de la radio, y de estas diversas presentaciones, que hizo, hablaba de un municipio, en terreno, de un municipio comprometido, fuera de la oficina, bueno, alcalde, al respecto, ¿qué ha estado sucediendo? Le vamos a empezar a pedir cuenta, ya de estas situaciones, porque, corresponde que nosotros, ciudadanos, recordemos, estas promesas de campaña, que usted hacía, y una de las promesas de campaña, que planteaba, era, puntualmente, ir a terreno. Justamente, bueno, Levi, la verdad que, siempre lo dijimos, hemos estado recargado, de pega, ya, yo he hablado con otros, alcaldes amigos, en toda esta reunión, y alcaldes que me han visitado, si, hay algún momento para el terreno, porque he tenido tanto trabajo, que no he podido salir a terreno, no he podido atender mucha gente, y estoy desesperado, porque quiero escuchar a mis vecinos. Entonces, me decía, lo que pasa, alcalde, que usted asumió, en un periodo de mucho trabajo, diciembre, cierre de mes, y cierre de año, por lo tanto, uno todavía está cerrando el año, aún todavía quedan, trabajos pendientes de diciembre, que no ha podido solucionar, y me dice, es una fecha compleja, es una fecha complicada, para todos los municipios, no solamente para el suyo, sino que para todos los municipios, y en marzo, ya viene el relajo, usted va a notar que en marzo, ya vienen menos carpetas, ya viene menos trabajo interno del municipio, y ahí usted se empieza a organizar, a atender a su público, a trabajar en terreno, y le queda más tiempo, por lo tanto, eso me ha dejado tranquilo, que va a llegar un momento, ya en donde vamos a tener, programaciones más, más constantes, con nuestra gente en terreno, pero ya hemos podido salir de terreno, ya, y yo le quiero decir, por ejemplo, que estuvimos en el sector Chilancito, con casi todos los vecinos, del sector, en donde pudimos conversar gratamente, y aquí le envío un saludo, a don Carlos Rosa, que también estuvo con nosotros, concejales desde allá, y muy comprometido, también en esta administración, en trabajar juntos, y estuvimos reunidos con los vecinos, conversamos varios temas, varios problemas que tiene el sector, los anotamos, y ahora los tenemos en el municipio, ¿verdad?, para ver cuál es la prioridad, de dónde sacamos los recursos, y la idea de esta visita de terreno, es conocer a nuestros vecinos, conocer lo que piensan, conocer sus problemas, y de acuerdo a eso, ¿verdad?, empezar a darle la solución más rápida, que los vecinos, que el municipio pueda entregar, porque, por ejemplo, 10 solicitudes, no podemos entregar las 10, porque en otro lugar hay 10 más, en otro hay 10 más, entonces tenemos que ir nosotros generando, absorbiendo todo este mensaje a los vecinos, y buscando la forma de poder ir dándole ayuda, de forma, de acuerdo a como el municipio pueda, ¿ya?, así que yo le envío un gran saludo, a todos los vecinos de Chilancito, a su presidenta, a su directiva, a todos los que estuvieron presentes, que nos atendieron muy bien, y también al concejal que estuvo con nosotros, después de eso, Levi, estuvimos el día siguiente en Los Aromos, también estuvimos reunidos con los vecinos de Los Aromos, igual, casi todo el sector de Los Aromos, en su, presente en la reunión, en su sede social, estuvimos analizando algunos temas, que son muy preocupantes, aquí hay temas preocupantes, vecinos, que yo no voy a permitir, por ejemplo, el tema de, me encuentro con una sorpresa tremenda, y es ahí en donde ya tenemos que instruir una investigación, con respecto a esto, que yo en la oficina firmo un documento, para cancelar un mes de trabajo, en el cierre perimetral de la cancha Los Aromos, entonces, a mí me llama la atención, y no lo firmo, lo dejo al lado, y justo como tenía la reunión, yo dije, vamos a ver, a qué le estamos entregando, quiénes son nuestros maestros, cuál es el avance, porque me gustó también que ya había empezado el trabajo, llegamos allá a la obra, y resulta que nada se había hecho, no hay nada, no hay, digamos, ni una pala, digamos, en el terreno, no hay nada, no hay absolutamente nada, por lo tanto, esto me llamó mucho la atención, esto no puede volver a ocurrir, y ya, es lo que estamos investigando, qué es lo que ocurrió, por qué estamos cancelando sueldo, con proyectos que no se están ejecutando, esto es grave, además, por lo tanto, yo fui claro con los vecinos, que cuando, en nuestra administración, cuando postulemos un proyecto, lo comenzamos, lo terminamos, aquí no podemos nosotros, pescar gente de un proyecto, y llevarlas para otro, porque eso es malversación de fondo, eso no se puede hacer, don Levy, por lo tanto, en esta administración, no vamos a permitir, que eso ocurra, y quedamos muy asombrados, cuando vimos que no hay nada todavía, el mismo tema, la sede del sector, no se ha hecho nada, el proyecto está a punto ya de dejar desierto, porque los platas no se han movido, y ahí es donde yo le di la instrucción a nuestra Secplan, que rápidamente haga las gestiones, para que empecemos luego, trabajar con la sede del sector, que fue un proyecto también, que lo ganamos en la administración anterior, y que ahora tenemos que empezar a realizarlo, de forma acelerada, así que es un tema que me preocupa, es un tema que nos comprometimos, igual con los vecinos, de poder realizar, y un saludo a todos nuestros vecinos, del sector Logaromo, que nos atendieron muy bien también, estuvo el sargento Isaiasid, que es el encargado de retén del Salto del Laja, claro, con quien estuvimos también conversando, tiempo atrás, y lo aprovechamos de conversar con los vecinos, de un retén que queremos instalar en el sector, ya están los recursos, está la intención de parte del Ministerio del Interior, poder instalar un retén en el sector, ya sea en los aromos, en Chiancitos, o en un lugar en donde, estratégico, que pueda cubrir la necesidad de todos los sectores, que ahí están conectados con el turismo, así que es una importante noticia, estamos trabajando con él, y estamos viendo también, qué propuestas le podemos entregar al Ministerio, para que nos pueda ayudar, lo antes posible, con instalar un retén en el sector, ya, bueno, posteriormente, el día de ayer, acudimos, ayer sábado, claro, ayer sábado, y recordamos a los vecinos, que son las 2 con 20 minutos, es interesante estar en vivo, yo creo que vamos el día de mañana a poner un teléfono aquí, al alcalde, esperando los llamados de nuestros vecinos, resulta que, fuimos a la laguna Coihuico, ya, y también estuvimos con el presidente ahí, a quien le envió un saludo, a don Juan Esparza, con una gran cantidad de vecinos del sector, y ahí nos plantearon varios problemas, los cuales también los absorbimos, y los traemos al municipio, para poder ver de qué forma le vamos dando solución, a lo más rápido, igual quieren su sede, casi todos los sectores quieren su sede, pero en particular el sector del Coihuico, ellos dicen, nosotros queremos una sede, pero no una sede tan grande, queremos una sede que nos permita reunirnos, que nos permita hacer algún evento por nuestros vecinos, no son muchos los vecinos, y por lo tanto ellos, no exigen una gran sede, sino que es algo que les permita ahí, cobijar todo lo que son la inquietud de los vecinos, así que rápidamente, la instrucción la vamos a dar en la semana, para poder ver qué proyectos podemos generar para ellos, y tenerle una sede en estos cuatro años, cómo nos vamos a lograr tenerle una sede a los vecinos, que anhelan también tener una sede, y me gustó la actitud de ellos, de no pedir una gran sede social, porque son un grupo, no más muy grande, son un grupo pequeño, que no deja de ser, son nuestros, y están en el límite de la comuna, y por lo mismo, a veces a lo mejor han estado un poquito abandonados, así que vamos a ver, y vamos a hacer todos los esfuerzos, nos comprometimos con ellos, de poder tener una sede social en estos cuatro años, y ellos también se comprometieron en donar un terrenito, así que eso igual es muy importante, que los vecinos solidaricen con el municipio, porque el municipio no tiene plata, para poder comprar terreno, entonces ellos dicen, bueno ok, vamos a buscar la fórmula, para poder otorgarle un terreno al municipio, y que el municipio pueda postular una sede, así que por ahí yo creo que la cosa, puede ir caminando de forma acelerada, también comentamos un tema de un tranque, que estamos haciendo, estamos buscando todos los métodos legales, para que el municipio no tenga problemas, y hay una conversa muy extensa, en esta reunión me acompañó el concejal, don Mauricio Rodríguez, a quien también le envío un saludo, y agradecimiento por haberme acompañado, tuvimos una buena recepción de parte de los vecinos, bueno, después fuimos al sector La Quinta, ellos tuvieron una actividad de Navidad, con sus niñitos, con los padres del sector, muy buena la organización, ellos tuvieron juegos, tuvieron música, pudieron compartir con un asadito, con una cena en la tarde, fue muy linda la jornada, el lugar muy bonito, con productos de la zona, por ejemplo pepino, lechuga, tomate, todo de la zona, y da gusto saber que hay un sector, un sector importante, que hay que potenciar, con el tema de nuestra agricultura, por lo tanto, más ganas dan de luchar, para que esto no se contamine, ¿me entiendes? Así que fue una linda jornada, estuvo el concejal orden, acompañándonos, él estaba invitado también, y con ellos pudimos compartir con nuestros vecinos, con nuestros niñitos, pueden entregar los regalos, así que fue una linda jornada, la del sector La Quinta, agradecer a los dirigentes, agradecer a todos los que, que hicieron posible esa actividad, y la alegría que se vio también, fue muy bonita, y eso es lo que a uno le llena también, de seguir trabajando, con nuestros vecinos. Bien, alcalde, ¿le queda alguna jornada en terreno más, antes de pasar al próximo tema? Ahí no más, yo creo, ahí estamos con el tema del terreno. Del terreno esta semana, bueno, alcalde, bueno, el plan de eco, es el plan estratégico de la comuna, que establece una proyección, de lo que es la comuna hoy día, y cómo va a ser en 4 o 5 años más, como la principal carta de navegación, que tiene, parece que lo planteó usted, en su discurso, que busca, y que establece, qué queremos ser en 4 años más, queremos ser una ciudad, una ciudad urbanizada, queremos ser una ciudad más natural, todas estas cosas, todos estos ideales de comuna, se plantean acá, ya comenzó este trabajo, alcalde, de la construcción del nuevo pladeco, cuéntenos al respecto, esto ocurrió en la semana, se reunió con una consultora, comenta, alcalde, qué fue, qué conclusiones sacaron, y hacia dónde va todo esto. Bueno, esto fue una importante reunión, porque esto nos permitió conocer, primero que todo, la consultora, que se va a adjudicar el trabajo, nosotros hicimos averiguaciones, en la gobernación, y quedamos muy contentos, por el buen comentario, de parte de la gobernación, en cuanto al trabajo, que hace la consultora, yo fui muy enfático, y les pedí, de forma pero exclusiva, que este pladeco, no se corte y se pegue, porque ocurre, ocurre, que todos estos trabajos, que se hacen para beneficiar, a nuestra comuna, se ve el de antes, y solamente se modifican, algunas cosas, es decir, usted corta y pega, pero qué es lo que yo le pedí, a ellos, que el pladeco, se haga de acuerdo, a lo que los vecinos, están planteando, de acuerdo a lo que el consejo, está planteando, de acuerdo a lo que nuestros funcionarios, nuestros empresarios, nuestros privados, están planteando, porque de esa forma, la inversión, que nosotros vamos a poder realizar, va a ser la adecuada, el pladeco, nos da la dirección de comuna, que es lo que queremos realizar, nosotros para la comuna, en estos cuatro años, por lo tanto, cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en un proyecto, a lo mejor un parque, de recreación, es porque la gente, quiso un parque de recreación, y se estableció en el pladeco, esa es la dirección, que nosotros queremos, como comuna, y como administración, por lo tanto, fue una linda actividad, ahí está el miembro, de la consultora, Bakovic y Balich, limitada, quienes se hicieron presente, en este caso, en el salón de la alcaldía, claro, en la sala de sesiones, estuvimos acompañados, con nuestra sexplan, nuestro administrador, y representante de la empresa, y que es lo que más me gustó, de la empresa, que ellos, como empresa, vienen, bajo, el criterio, de trabajar, de acuerdo a nuestras necesidades, ellos no vienen a imponer nada, porque ellos ya tienen, el proyecto aprobado, que es lo que podrían, haber dicho ellos, yo empiezo ahora, que es lo que pasa ahora, don Levi, que nuestras juntas vecinales, nuestro, todo lo que son organizaciones comunitarias, ya sean clubes deportivos, adultos mayores, etcétera, están en receso, y vuelven en marzo, por lo tanto, que ellos comiencen ahora, en enero, el trabajo, son cuatro meses de trabajo, que ellos tienen, volverían ya casi a la etapa final, para preguntarle a nuestros vecinos, lo que quieren, y no es la idea, y ellos con el compromiso, que tienen con la comuna, con su empresa, y con el trabajo que ellos realizan, ok, en marzo comenzamos el trabajo, entonces ellos, ya tienen el proyecto adjudicado, no están ganando un peso, pero aún así, ellos quieren comenzar en marzo, para que este trabajo, sea de joyería, sea de calidad, y que realmente, el pladeco, quede de acuerdo, a lo que nuestros vecinos, nos van a plantear, y por eso es muy importante, que nuestros vecinos, el día de mañana, nos apoyen en este pladeco, que apoyen a la empresa, que apoyen al consejo, al municipio, para, imaginen la comuna, la piensen, justamente, para poder ver, para donde queremos, que avance nuestra comuna. Bueno alcalde, hoy es una inversión, de 29 millones de pesos, que se adjudica, a través del Fondo Nacional, de Desarrollo Regional, que permite, construir, este plan de desarrollo comunal, es importante, que las personas sepan, que no es un instrumento, que se hace a la ligera, como se plantea, o con muchas veces, ocurre en otras comunas, que, como dice usted, cortar y pegar, sino aquí, hay un trabajo, donde debe haber un análisis, mancomunado, todos, la junta de vecinos, club deportivo, debe ser coherente, debe ser flexible, debe ser, un trabajo, que permita, poder visualizar la comuna, y en que todos, necesitamos partícipes de esto, ¿va a ser así, alcalde? Así va a ser, Levi, eso es lo que solicitamos, también, y tenemos el compromiso, de que así va a ser, por lo tanto, estamos contentos, estamos esperanzados, que en marzo, vamos a comenzar, ya con todas nuestras organizaciones, con el consejo, también, con todas las pilas puestas, para poder, verdad, ayudar a la empresa, y que el Pladeco, sea, pero, real, para lo que quiere, esta administración. Bueno, alcalde, son las 2 de la tarde, con 26 minutos, ya nos queda muy poquito tiempo, de programa, alcalde, se vienen las fiestas de verano, vamos a hablar, la próxima semana, del programa, en general, de cada una de estas fiestas, pero vamos a anunciar, la fecha ya, que ya están programadas, alcalde, semana cabrina, del 21 al 27 de enero, salto del laja, del 1, 2 y 3 de febrero, y semana montielina, del 4 al 10 de febrero, alcalde, que podemos señalar, en un principio, hagamos una invitación, a que la gente, se prepare para estas fechas, para que puedan acompañarnos, en cada una de estas grandes fiestas, que tiene la comuna de Cabrero. Bueno, yo, Levy, quiero también, detenerme un poco en esto, porque estamos, con todas las ganas, de poder tener, una linda semana de Cabrero, ya una linda semana, de Montaigla, un lindo espectáculo, en el Salto del Aja, donde nos reunamos, todos como comuna, queremos apoyar, los sectores rurales, también con sus semanas, queremos ser parte de ellos, también, ahí en presencia, y en recursos también, queremos que disfrutemos, nuestro verano, que disfrutemos, nuestras vacaciones, que disfrutemos, nuestra comuna, nuestra familia, nuestros amigos. La semana cabrerina, si bien es cierto, nosotros llevamos, recién un mes, en donde no vamos a poder, realizar tantos cambios, como la gente, a lo mejor, espera, pero queremos darle, un énfasis diferente. Yo, el 30 de diciembre, para el 85º aniversario, a la comuna de Cabrero, entregué un mensaje, que el plato fuerte, va a ser DJ Méndez, ya, creo que va a ser, de la provincia, la única comuna, que va a traer a DJ Méndez, para poder, conocer su talento. Hablamos de que, este artista, iba a estar al aire libre, como antiguamente se hacía, ya, pero cuando hablamos, del aire libre, hablamos de que, se va a hacer en el estadio, en donde uno va a poder ver, el cielo, las estrellas, va a poder disfrutar, de una forma diferente, en la fiesta, no encerrado en cuatro paredes, pero también con un costo. Eso quiero dejarlo muy claro, quiero llamar a los vecinos, que lamentablemente, no podemos realizar, una semana cabrerina gratis, tampoco en Monteagla, porque, eh, el municipio, no tiene presupuesto, para realizar una semana gratis, ya, el próximo año, si Dios quiere, y la gestión así lo permite, podemos generar instancias, en donde podamos tener, algunos días, de forma gratis, con artistas fuertes, pero a través de proyectos, ya, nosotros estamos postulando un proyecto, yo les quiero decir igual, eh, bueno, lo quería tener de sorpresa, pero igual lo voy a decir, nos vaya bien o nos vaya mal, lo quiero decir, nosotros estamos postulando un proyecto, al fondar, para traer a los búnker, ya, de forma gratuita a la comuna, y esa respuesta, la tenemos ahora, en la semana que viene, si el proyecto es, o no aprobado, si nosotros tenemos, el proyecto aprobado ahora, vamos a tener, ya una jornada gratuita, con los búnker, en donde los vecinos, van a poder ir, de todos lados, especialmente en nuestra comuna, a ver a los búnker, de forma gratis, esa es la forma, y el método, para tener una semana, gratuita, postulando proyectos, nosotros ya nos aventuramos, con uno rápidamente, estamos esperando la respuesta, y de acuerdo a esa respuesta, vamos a, a saber, si el próximo año, ya podemos tener una semana, gratis, o algunos días gratis, con los artistas fuertes, pero en esta oportunidad, DJ Mende, por ejemplo, los charros de Lumaco, vamos a tener, la Sonora Palacio, y muchos artistas más, pero van a ver, un cobro, como todos los años, pero queremos tener un cobro, también al alcance, el bolsillo del vecino, no queremos exagerar, si bien es cierto, DJ Mende, es el artista más caro, que tiene Chile, es el más caro, que Chile en este momento tiene, ya que está en un reality, están sus canciones populares, tiene su familia involucrada, entonces, es uno de los artistas, más caros que tiene, por lo tanto, el municipio, no puede darse el lujo, decir, traigámoslo, de forma gratis, en esta oportunidad no, pero si vamos a tener, una entrada al alcance, de nuestros vecinos, para que todos puedan venir, con la familia, y todos, a conocer a nuestro artista, y a disfrutar también, de nuestra semana, ¿ya? Bueno alcalde, ya estamos llegando al fin del programa, son las 14 horas con 30 minutos, en vivo y en directo, agradecemos este tiempo, en el cual podemos comentar a las personas, cada una de estas acciones, que la municipalidad tiene, todos quedan invitados, para estas fiestas, próxima semana ya, se va a dar en detalle, los programas, con los cuales le va a contar, esta jornada alcalde, le voy a dar, un minuto, para que se pueda despedir, de nuestros televidentes, de nuestros radioescuchas, que están ahí, atrás de la radio Carina 100.1. Bueno, muchas gracias a Don Levi, gracias a los vecinos, que nos están escuchando, a través de Radio Carina 100.1, aquellos vecinos, que nos están observando, a través de las pantallas de mi canal, agradecer el tiempo que se dieron, de poder, de verdad, estar con nosotros, esperemos y esperamos, que este programa, haya sido de agrado de ustedes, y si Dios así lo permite, estaremos el próximo domingo, llevando la información, a cada uno de sus hogares, muy agradecido de todos ustedes, un gran abrazo, y sigamos trabajando, por el crecimiento, de nuestra querida comuna de Cabrero. Bien, alcalde, muchas gracias, yo agradezco al equipo de TV6, por estar acá, en esta transmisión en directo, les damos, les queremos invitar, para que se mantengan, en las pantallas, de la señal 4, a continuación, viene la iniciatura, de Salto del Laje, alcalde, viene el fútbol, el encuentro, que disputó, J.U. con, con unirlaustaro, para que puedan observar, y evaluarse, como les fue ese día, y poder a lo mejor prepararse, para esta Copa de Campeones, así que quedan todos invitados, agradecemos a cada uno, de los que nos van a traer, el cuartel de Cabrero del Sur, y obviamente, aquí nos escuchan, por 100.1, Carina F., muchas gracias, y esto ha sido, el informativo municipal, de la ilustre, Municipalidad de Cabrero. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.